Maduro tenía ese santo, un guerrero asentado. Él trabajaba mediante ese santo, este es San Lázaro, el milagro. Que él le había enseñado a tocar un muerto, un espíritu español, lo enseñó a tocar. Maduro es el fundador del cuarteto Padre, es un tremendo tocador de cuatro azules. ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. La ilusión de tu vida, un día, lejano un día, hoy te presento el pasado, no me puedo comportar. Hoy represento el pasado, no me puedo comportar. Un nuevo, tocando el cuatro, compro un sentido armónico y un sentido musical. ¡Bien tomado! ¡Bien tomado! ¡Bien tomado! ¡Capitán mexicanos! ¡Bien tomado! ¡Bien tomado! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Quinteto de la Prova Maduro, le llamamos Maduro Maduro, le llamamos Maduro